Las autoridades sanitarias frente al incremento del consumo de medicamentos sin fórmula médica en jóvenes. Es decir, que cuando tienen alguna afección en su salud, primero consultan internet y se automedican. Vamos de inmediato con Juan David para que nos explique este fenómeno y cuál es la recomendación de los especialistas. Juan David. Ustedes lo están viendo en este momento. Les contamos, son muchos los jóvenes que hoy en día verifican temas de salud mental, temas en general a través de las redes sociales. Se ha hecho una investigación sobre el impacto que ha tenido poco a poco esta, digamos que práctica, ¿no? Ya no muchos jóvenes recurren ante el especialista, ante el médico, sino que se van a las redes sociales. Pros y contras de este tema, Pablo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Esto es un proyecto del Sistema General de Regalías que se llama Darme Bienestar. Lo que pretendemos en este primer estudio es que los jóvenes sí están buscando en medios digitales, sobre todo en Instagram y TikTok, pero también están buscando fuentes primeras de información. Por eso este proyecto está creando esas fuentes primeras de información para que 16.800 jóvenes de la región centro-oriente, que son Santanderes, Boyacá, Cundinamarca y sobre todo Bogotá, se inscriban a darmebienestar.org y puedan conocer de primera mano con los expertos esas informaciones sobre hábitos de vida saludable, sueño, salud mental, y que sean ellos los que tomen la decisión, ¿sí? Que no sean por medio de influenciadores, porque esto es otro también de los motivos de este estudio. Los influenciadores son los que más dan información acerca de estos temas, sobre cómo las dietas, sobre cómo dormir bien, pero necesitamos es que los pelados y los muchachos tomen la decisión de cómo tener una buena vida, buenos hábitos de vida saludable. Pablo, otra de las cosas muy importantes es que le voy a dar este ejemplo. Por ejemplo, una persona que de pronto, no sé, tenga un amigo que tenga algún problema mental, se pone a buscar por internet, un ejemplo, se pone a buscar en Instagram, ¿cómo ayudar a mi amigo con un problema mental? Pero el uno le dijo, el primer video le dijo una cosa, el segundo video le dijo otra cosa, hasta buscó de pronto en TikTok y encontró una receta médica para darle a la persona. La idea de usted es, ¿cuál es exactamente a través de esa página que han creado? ¿Hay especialistas detrás de esta página? Sí, precisamente ya hemos tenido webinar y vamos a tener, digamos, videocast con no solamente personas expertas, sino con influencers que también están trabajando sobre el tema y que puedan tener también esa posibilidad. Ya hemos tenido webinar, las personas que se inscriben van a tener contenido exclusivo, por ejemplo, de cómo ayudarle a una persona, a un amigo que tiene un problema mental, sobre todo, y cómo poder, digamos, darle también los consejos de alimentación, cuáles son todos esos temas técnicos. Van a encontrar expertos también en la materia y pueden inscribirse en hábitosdevidasaludable.org y ahí pueden tener ese material exclusivo, van a tener cartillas, van a tener estos videos y pueden conectarse. Es lo principal de este proyecto, que se conecte con el experto, que dialogue, que muestren cuál es su expectativa, digamos, sobre los hábitos de vida saludable y escucharlos. Y de ahí parten estas campañas de comunicación, no solamente desde el experto, sino con el ciudadano, con el joven. No, y el tema también muy importante, que la gente no cometa muchos errores, porque la gente va y consulta, a veces ni siquiera consultan a un médico ni nada, sino que lo hacen a través de las redes sociales. ¿Cómo es? Recuérdenos esa página, que la estamos viendo en este instante. hábitosdevidasaludable.org. Ahí pueden encontrar toda la información. Tenemos datos súper exclusivos para jóvenes, con un vocabulario para ellos. Se inscriben y a partir de ahí tendrán esa información exclusiva. Y este proyecto tiene como tres fases. La primera, hacer ese estudio sobre las redes sociales, nos metimos a las redes sociales con unas ciertas metodologías. Encontramos resultados de información en TikTok y Instagram, sobre todo, y otras redes sociales que nos dan esos insumos para hablar con las personas. Y al final, pues vamos a hacer esa campaña de comunicación con los jóvenes y vamos a evaluar cómo los jóvenes se comportaron, esas 16.800 personas. Ahí ustedes lo están viendo, es la investigación que poco a poco también empieza a surgir desde la Universidad del Rosario y el Instituto de Ciencia y Biotecnología e Innovación en Salud. Tema importante de los jóvenes hoy en día sobre esas consultas que se hacen de salud mental y más a través de las redes sociales. Les hablamos particularmente de Facebook, Instagram y TikTok. Ustedes por el momento tienen más información aquí en Arriba. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.